Música Bueno, nos encontramos aquí en una casa de las casas más antiguas que son de aquí de Berlín Casa con portales Casa con portales Es que las casas con portales son de las casas que estaban hechas así de corredor de esta forma Prácticamente las casas de hoy en día ya no son así, ya son diferentes como más modernas Estas ya son así de las más antiguas Las casas de la ciudad Las casas de la ciudad No es una lámina No es una lámina Es una lámina La era de alemanes Sí, es que este lugar Este lugar Fue llamado Berlín Por Un alemán Tiempo ¿Cómo se llama? ¿Nafraugio? ¿Nafraugio? Creo yo que aquí vamos a hablar así Creo yo que aquí vamos a hablar así Pero ustedes saben ya entienden Y entonces él junto aquí este lugar lo llamó Berlín Porque como habíamos comentado que es de Alemania Entonces por esta razón hay casas así de esta estructura alemana Y estas no son Esto no es ladrillo Esto es una lámina con este estilo Entonces esto fue juntado en 1886 Y aparte de eso Y aparte de eso Entonces Iba a el café Iba a el café Es un lugar donde Iba a el café Bueno, yo no me recuerdo mucho Pero cuenta mi papá Muy bien Que él Vino muchas veces Trabajaron a trabajar A las portas de café A estos lugares Mucha gente de allá Se vendía desde Moreno San Juan Y desde Moreno San Juan Hasta este lugar Porque El público es Uno del café Así es Por eso el lema de aquí de Berlín Son los cafetales Aquí abunda bastante el café también El café Por eso aquí Por ejemplo estamos en una tienda de café y pop Y el café de aquí Y ven allí Te voy a dejar llamar hasta el día que don Ramón pague la renta Café Café El Portal Café El Portal Café El Portal Como dice Vanessa Café El Portal Es la estructura del portal Y desde el café Como nos estábamos diciendo Que es El río El río El placer El placer Te hará Te hará Pero pistabas eso Estás abiertas pero accepted Cada, cada... Si hubuyo ¿Qué pasó? ¿A Beli qué pasó? ¿A Lorenzo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cada lugar tiene su cuenta de venta porque dicen cocina algo para ti nachos, papas y quesasillas o tortas ¿En otro día? ¿Deje quitando para más tarde? Sí Aquí son crepes dulces y salados ¿Ve? Dulces y salados ¿Y en la otra parte? Licuados frutales No, tropicales Licuados de frutas tropicales Bueno, aquí ahorita no parece que tenga café, pero por su elección seguramente que adentro si ya lo tienen ya a este es algo es algo de vegetación porque en estos minutos se ve la tosita de café que vale todo ¿No? ¿No? Sí, es que es un rato es un rato grande y como no es un rato pero no es un rato grande 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 pues nos encontramos aquí en Perlipa bueno, si ya les dijimos que nos encontramos en Perlipa pero es que seguimos de vagonas seguimos de vagonas es que yo hambre si tengo ya pero queremos presentarles otro bonito lugar no nos aguantamos presentarles otro lugar no sabemos ya ni que hacer presentarles lugares bonitos o comer o comer, pero primero vamos a hacer lo que es nuestra prioridad presentarles lugares bonitos bueno aquí estamos en el mirador de Berlín la última vez que yo vine aquí con mi mamá estaba en otro color estaba verde nos vamos a quitar aquí la mascarilla porque aquí no hay personas ahorita así que nos vamos a quitar la mascarilla pues sí, pero es que nos encontramos personas y miren este Vanessa miren como se ve allá es el embalse de Lepa donde se ve que hay un grango donde se ve que hay un grango donde se ve que hay un grango no, es el grango de Lepa donde se ve un cote por ahí donde se ve el cote allá es verdad y... yo no conocía, yo no conocía pero estoy encantada ahorita si, Vanessa está encantada ahora aquí estamos a los aguacates por allá yo creo que aquella es que la vez que venimos se escuchaban unos aguacates que se ve que hay un montón de aguacates ojalá donde era Dilma no, allá está el salo de aguacates ¿cuál es ese palo de aguacates? este es el palo de aguacates este es el palo de aguacates estaba lleno mire allá está el salo de limón pero ya ni se venimos si, si, es que aquí está bueno este es un lugar bien rico en la cocina porque el primer lugar es fresco ajá, el que sí es bien fresco el clima es helado pero ahorita no se siente tan helado es que yo creo que ya ya son como aquí a las heran a las 10 pues no tengo hambre ah, pero no tenemos hambre con razón ahí están chillando las tripas ahí y aquí está una una cancha una cancha de fútbol ah, allá está otra aquella de basquetbol de basquetbol y aquí se ve toda la población desde allá en altura para abajo yo quiero guardar y miren, aquí en el mirador hay ciertas prohibiciones aquí en el mirador hay que se prohíbe montar basura actos sin morales ojo, hay cámaras abajo ahí está cirulaya no es cirulaya es cirulaya y está prohibido fumar y bebidas alcohólicas y que la cirulaya está cuidando ahí está observando si vamos a hacer la vagina si, pero yo creo que la cirulaya bebió bebida alcohólica jajaja por eso está dormida porque ahí está dormida y es que... estas prohibiciones que hay aquí tienen objetivos no es que solo escribamos esto de prohibición sino que botar basura para tener una buena incendio aquí en el mirador mantenerlo bonito actos sin morales es porque es que tal y salga embarazada a la bici estamos felices y solteras y fumar y bebidas alcohólicas no hacer que alguien de allí tomando y esté despechado y se quiera aventar de aquí y se quiera tirar o sea, él nos deja algún puro aquí y se me deja poner aquí así que tienen un objetivo y una explicación esas tres prohibiciones sí porque hay cámaras hay cámaras ojo hay cámaras de seguridad ojo hay cámaras de seguridad bueno, hoy está de otro color porque antes era verde pero igual era un color bien bonito lo que tenía en ese tiempo se quedaba en el lado de amarillo y blanco pero igual ese color le queda super bonito mi hermano mi hermano mi hermano menciona que ese es el volcán de San Vicente ese es el volcán de San Vicente ¿seguro? ese es el volcán de San Vicente no lo vaya a ir a perder usted me dijo ajá vamos a perder a perder ajá venga aquí niña hermano hermano madre ya cálmate aquí aquí uno ya se baja que ya es el nivel más bajo del tirador uno va bajando aquí mire 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 muque se quiere ir de boca para delante nos vamos a jugar con el humo es que hay un homazón que ya están quemando echando tortillas han prendido fuego quizás yo creo que están echando tortillas porque salían ahí vamos a jugar con el juego no, es con el humo si entonces de ahí van las cámaras no, más cámaras miren los palitos que bonitos y como le llamaran a ellos palmeras a ver pero son más gruesas que las palmeras y si tienen como un tipo de si como que cuando uno hace un papel y todo si como que es una flor esa en un papel un abanico si 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 para que vean que ya está hablando en inglés ajá bueno bueno si alguien de estados unidos que nosotros lo ven muchos paises de alemania ajá si si alguien de alemania de australia pues invitarles a que vayan a el salvador porque aquí hay muchos lugares bonitos si aquí ya vimos la ubicación esta queda en vernicu ustedes pueden preguntar allá en el aeropuerto que al taxi ya en el aeropuerto digo yo tiene que llegar hasta acá tiene que llegar entonces nos vamos por la tortilla nosotras vamos a subir para arriba otra vez no vamos a subir para abajo vamos a subir para abajo ajá yo vi que aleja como que iba a agarrar para abajo no había que había ido se la iba a agarrar para abajo pero usted va a buscar tortilla cuando ella quiere ir a buscar tortilla ya va pero es que esta ya va para para ahí ya iban para donde saldría entonces pero lo podemos poner bueno estábamos diciendo aquí que se pusieran en línea porque pero que lástima que no podemos estar en línea pero se quiere poner mucho en línea aquí no hay línea bueno nos despedimos de Berlín y también de del video si así que invitarles a que se suscriban porque vamos a traer mucho más contenido mostrándoles lugares y contenidos divertidos nos den like que nos apoyen con los comentarios si que nos apoyen nos den su crítica reconstrutiva positiva o negativa que a nosotros se van a hacer malas o buenas siempre si así que nos vemos en el próximo hasta el próximo video a comer a ver y nada ok no 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 no